Bueno, hoy les traigo el desempaquetado de un regalo que me llego de una pagina y les voy a contar mas sobre el paquete el paquete, aproximadamente hace una semana entre a una de estas paginas de los links patrocinados como el inbox el cual estaba sorteando un iphone 5 entre, llene el formulario y al parecer había ganado un iphone lo cual lo dudé ingrese mis datos y al parecer si llego aqui pueden ver que lo cotizo la aduana pero ahora les quiero enseñar la situación al llegar el paquete obviamente vienen dos cosas ya lo habia abierto vienen unos regalos y el telefono el iphone 5 cuando a mi me llega este regalo del inbox me doy cuenta que es un troleo debido a que no es un iphone 5 es una imitacion china entonces ahorita los vamos a checar para que lo vean no tiene logos como el original nada mas tiene una imagen en la contraportada y que me enviaron de regalo me enviaron dos fundas dos case una de silicon y una al parecer el regalo es general porque es de mujer esta muy padre es metallica trae el de yolo bueno el telefono que me regalo el inbox es este es un clon del iphone 5 al parecer por lo que veo este esta muy bien aunque es imitacion yo espero uno original pero bueno tiene hasta la entrada para el microchip y todo que mas trae la caja la caja trae una bateria cables y cargador audifonos y manual de usuario pero pero al parecer ah no si viene en ingles no crei que venia en japonese en algun trae una bateria por lo que veo el telefono esta muy bien para un regalo esta se me hace muy muy bien lo vamos a checar ahorita lo abrimos le ponemos la bateria estas baterias no se si se pueden dar cuenta son muy parecidas a la de un nokia el nokia creo que era el 1100 el que estaba en esa epoca es muy 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 parecida vamos a checar el telefono que nos regalaron honestamente me disilusiono un poco el telefono porque yo esperaba un iphone 5 pero bueno como se puede decir a caballo regalado que se le puede pedir la verdad el telefono esta muy bien igual lo conserve o lo regale o no se trae algunas aplicaciones ya preinstaladas el email juegos la cámara me pareció muy bien tomar una foto pues este es el desempaquetado y al parecer este fue mi regalo de 28 de diciembre del dia de los inocentes me costo 2 dolares lo unico que me cobro la aduana al llegar fue 2 dolares fue revisado como ven y fue cotizado espero les haya gustado y traigo unos regalitos de navidad próximamente saludos 3 2 2 1